Hola, soy Deyanira, acuarista en Poema del Mar, y hoy vamos a hablar de otro de los principales enriquecimientos que hacemos en el área de tropical. En cocina elaboramos una mezcla de gelatina compuesta de espinaca y suplementos vitamínicos como la espirulina y la acantazantina. Posteriormente, atamos los corales a una cuerda junto con algunos trozos de vegetales previamente cortados. Este procedimiento se realiza de lunes a domingo. Todo este proceso sirve para que todos los herbívoros que habitan en nuestro sistema de resiste, llamado tolón, puedan picotear a lo largo del día, dado que necesitan tener a su disposición comida constantemente, pudiendo así simular un espacio igual que en su medio natural.